Así es que tú te ganaste esa pelea, y fue dura, porque yo sé que fue dura para los dos, y te ganaste el cinturón latino nuestro, que es uno solo, aquí no hay cinturones latinos, esos que hay diez títulos diferentes en Latinoamérica. La BAMB tiene uno solo y reconoce a un gran campeón latino, que es Pedraza, que se ganó con la fortaleza que debe tener el boxeador y la determinación para ser un grande en este deporte, y te queda mucho a ti todavía. Así es que te voy a hacer la entrega del título. Muchas gracias.